J.D.J.D.J.D.B, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver que se hagan. ¡Toma duro, pabrino! ¡Toma duro! ¡Toma duro, pabrino! ¡Toma duro! ¡Toma duro, pabrino! ¿Van pacца? ¡Vamos! ¡Para укaseras! Música Ponte a lenta, ponte a lenta, ponte a lenta Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Que lo vamos a firmar Casi, 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 casi